Pues seguramente hayan cosas diferentes De uno a otro Vale, entonces tengo aquí el directo de Japón al lado Ojo, cuidado Porque hay diferentes cosas, eh Fire Emblem 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 Se vienen cositas Se vienen cositas Se vienen Fire Emblem Fire Emblem No me jodas No me Si Tenía que ser Un musou, ¿verdad? Efectivamente, Vito Es el spin-off, tío Musou Es el spin-off que habla No me lo cuento Te dije Te dije esta mañana en el direct Que había carne De musou Y efectivamente aquí lo tenemos, chavales Aquí está el musou Os dije esta mañana Que seguro que había algún musou Aquí lo tenemos Qué manera de joder la perra, tío En todo esto Porque estoy viendo el directo Sin, 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 sin el audio Es una polla Es una polla Sí, es estúpido, chavales Está viendo el directo sin el audio Buena esa Seguramente cuenten Al estilo Age of Calamity Sí Pero es que Me lo voy a comprar No, no se preocupéis Me lo voy a comprar A ver si viene Mario Kart Warriors Me lo voy a comprar Solamente por seguir con el lore Solo por seguir con el lore Del juego Pues no te digo yo Que me llama mucho la atención Este juego ¿Qué pasa? Que sale Ahí está Ahí al lado, joder El juego El lanzamiento del juego Cuatro meses No he visto cuándo salía ¿Cuándo salía? En junio Sí, en junio Ok Aquí hay que ir Yo tengo que ir Ahí